24 horas, hemos creído pertinente reunirnos en esta mañana para dar a conocer la realidad de los hechos y que la opinión pública pues tenga una certeza de dichos acontecimientos. Haciendo un resumen en orden cronológico, aproximadamente a las 04 horas 20 se habría suscitado de acuerdo a algunos reportes, pero el evento había iniciado a las 02 horas 30 de la mañana para amanecer ayer. En circunstancias que los servidores policiales que se encontraban de turno de amanecida habrían sido alertados por una pareja que habían sido víctimas de agresiones tanto verbales y físicas por un ciudadano que aparentemente habría estado bajo los efectos de algunas sustancias. Como es obligación de los servidores policiales inmediatamente pues en compañía de las víctimas se trasladan al lugar en donde se habría suscitado la agresión y en efecto en el lugar hacía o se verificaba. O se identificaba o se identificaba a un ciudadano de contextura gruesa de 1, 90 estatura o 1, 85, 90 estatura que en esa circunstancia nuevamente estaba agrediendo a otras personas más que se encontraba en el lugar, agrediendo física y verbalmente tanto a una mujer y a otro ciudadano. En estas circunstancias los dos servidores policiales se acercan al presunto infractor, al presunto agresor a pedirle de la manera más comedida que se retire del lugar, haciendo caso omiso. Y por el contrario, los servidores policiales habrían sido recibidos con palabras sueces, groseras y empujones, incluso con golpes de puño a uno de los servidores policiales en el chaleco, obviamente. En que esos 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 golpes habían amortiguado, si se quiere, el chaleco antibalas en tal circunstancia, los servidores policiales tratando de evadir los golpes, pues habría habido un empujón de dicho empujón. Como se puede ver, y donde empiezan las grabaciones, obviamente, pues han grabado desde el momento en que se cae. Hay que recalcar que el presunto agresor se encontraba en sandalias, lo resbaloso de la calzada, porque la noche había llovido, y también la no estaba quizás en sus condiciones físicas completas por las circunstancias anteriormente mencionadas. Una vez que ya se habría dado este primer escenario, los policías pues tenían la obligación de aprenderlo, atendiendo, más aún, al clamor de toda la gente que se encontraba en ese momento tratando de servirse unos pinchos, unos pinchos en el sector. Y es así que los ciudadanos locales y también pues foráneos que están, se han dado cita por el feriado y las fiestas, en unidad de criterio, habían pedido que se los lleve detenido, ya que el señor, este ciudadano, había estado causando zozobra, malestar y miedo, y miedo en la zona. Es así que luego los servidores policiales al tratar de subirle al patrullero, como era, es evidente, pues él habría puesto resistencia, incluso agrediendo al patrullero también con golpes de patadas y brazos. En estas circunstancias, los servidores policiales se habrían visto obligados a utilizar el gas pimienta para, de alguna manera, someter al presunto infractor cuya finalidad era ingresarlo al patrullero, que también, como insisto, pues el presunto infractor es de talla alta, con textura gruesa, pues no fue fácil para dos servidores policiales haberlo ingresado de la forma quizás un poco más amigable que quizás todos hubiésemos querido, pero la resistencia y la agresividad del presunto infractor, de alguna manera creó las circunstancias para que los servidores, haciendo uso progresivo en la fuerza e iniciando con la verbalización, no hayan inicialmente, pues, obtenido su, el objetivo inicial. Posterior de aquello, el presunto infractor habría sido trasladado al hospital Velasco Ibarra, de acá de la ciudad, en donde nuevamente procede a agredir verbalmente a los servidores policiales con palabras totalmente fuera de contexto y también en presencia de los médicos y licenciados en enfermería que se encontraban en el hospital. Luego de esto, aproximadamente a las 5 horas 30, habría sido ya ingresado al Centro de Privación de Libertad, en donde también habría la señorita ASP, la guía, había sido también agredida por este ciudadano. En estas circunstancias, pues, es necesario recalcar que conforme a los protocolos internos institucionales, cuando existen situaciones que de alguna manera puedan causar alarma social, de oficio la institución policial inicia investigaciones para, con la finalidad de, de desestimar o de confirmar la existencia de alguna posible o presunta infracción, que podría ser una falta disciplinaria o tal vez un delito. Sobre esto, el día de ayer también se llevó la audiencia para el señor juez, pues, tomar la decisión conforme a las evidencias encontradas, a los indicios, las huellas, pero más aún, la propia, los propios testimonios de cuatro de las víctimas que fueron agredidas, indicando que las víctimas de agresiones tanto verbales y físicas por el presunto infractor pasaban el número de ocho, pero de las ocho con las cuales sí fueron a dar testimonio, fueron cuatro, y es así que en la audiencia el ciudadano fue sancionado con cinco días de privación de libertad. Hasta aquí sería la intervención, y si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, estamos totalmente abiertos para responder. Coronel, buenos días, muy amable, gracias. El problema no es en el que el ciudadano sea sentenciado, el problema no es de la detención del señor. Todo aquel ciudadano que infrinja la ley, que cometa actos ilícitos, que vaya con incidentes que atenten a la normal desarrollo de la sociedad o de los pueblos, debe ser objeto de la detención inmediata por la policía, y de eso nosotros somos muy claros y hemos respaldado eficientemente estos temas y ha aplaudido el accionar de la policía. Lo que está en entredicho y a través de las redes sociales lo que se ve es el maltrato al detenido, o sea, al borrachito, porque si se ven en los videos hay como tres, cuatro veces que se cae y como queda otra imagen del tema que ha sucedido. Y eso es lo que la ciudadanía critica y quiere una aclaración al tema. Sí, es correcto y gracias, más vale, por la oportunidad. Estamos claros también de que las tomas, las tomas, hay tomas que son cortadas y cuando uno, lo que podemos ver es el momento en que se cae sobre la calzada, pero lo que quizás no se grabó fueron los segundos anteriores a eso, quizás, que provocó la caída, que obviamente nosotros tenemos pleno conocimiento que fue un empujón del servidor policial. Entonces, sobre esa base, insisto, la institución policial quizás es la única institución que se autodepura tanto dentro del campo disciplinario y también en el campo penal. Acá ya se ha iniciado para descartar cualquier exceso o algún mal procedimiento las investigaciones que correspondan para que la comunidad se sienta tranquila, que acá el mando que nos encontramos como responsables no estamos para absolutamente tapar ninguna inconducta, ningún exceso por ningún servidor policial. Todo lo contrario, yo creo que con los medios de comunicación podemos hacer un excelente equipo de trabajo para aclarar cualquier inquietud que pudiera existir. Coronel, buenos días, Mary Regifo de La Verdad Amazónica, LBA Online, le saluda. Coronel, si bien es cierto, todas estas circunstancias se dieron y las grabaciones no pueden ser las más exactas, pues son de videos de personas que estuvieron en el lugar. También es necesario conocer por qué la Policía Nacional no informa inmediatamente. Fue una de las testigas, lastimosamente llegué cuando ya le subieron al vehículo, si no hubiera hecho desde el inicio, pero la primera acción que yo lo hice fue pedir la información oficial, es decir, solicitar a esa hora de la mañana, eran tipo cuatro de la mañana, solicitarse en vez de una información veraz sobre el punto, si en realidad era o no era detenido, cabía de eso, dónde les llevaban, cómo les llevaban, nadie contesta. Y no solamente es la primera ocasión, son algunas ocasiones en las cuales se solicita la información oficial para poder nosotros contrarrestar la otra información. Pero no tenemos esa parte de parte de la Policía Nacional. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esto sucede tan tarde? Bueno, en realidad yo estoy acá hace poco, no obstante creo que con los medios que ya me he reunido, les he dado mi teléfono personal para que cuando sea necesario me timbren a la hora que sea. O sea, nosotros tenemos un comando de puertas abiertas mucho más con la prensa, creo que fui claro que el primer bastión o el bastión más fuerte que aparte de la comunidad que tiene la policía para cumplir con su misión, son los medios de comunicación. De hoy en adelante, pues valga la redundancia, cuando exista una novedad, por favor comuníquese directamente con este su servidor, que es el responsable de toda la zona. Novedades que pasen aquí en la provincia del Napo, novedades que pasen en la provincia de Horezana o novedades que se puedan suscitar inclusive en la provincia de Pichincha, en toda la circunscripción de la ruralidad. Esto son enseñanzas aprendidas, si se quiere, sobre una experiencia no tan agradable, por supuesto, pero estamos para seguir mejorando. La policía entiendo, obviamente, pues es dable que somos una institución de un perfeccionamiento continuo y estamos ávidos también, abiertos para cualquier sugerencia crítica, para seguir mejorando nuestros procesos. Bueno, en las redes sociales se funciona sobre el procedimiento de la policía nacional en este caso. Fue en horas de la madrugada la situación. ¿Por qué en el momento donde ya llamaron a la policía, la policía llegó al sector, lo ubicó a la persona que estaba, en ese caso, ebria? ¿Por qué en ese momento no lo sometieron, lo cogieron, lo subieron al patrullero y se lo llevaron? Se ve unas imágenes que el ciudadano está algo reclamando, no sé, discutiendo con el policía, con el tendarme, no se ve. Pero ya empiezan los empujones. ¿Y qué tal si en el empujón el ciudadano caía mal, se golpeaba la cabeza, se moría? Aparte de eso, se para en dos o tres oportunidades y hay un oficial, no sé, un policía, un informado, que está con una vara de metal, no sé, alguna cosa, y le golpea por la espalda al ciudadano. O sea, ¿por qué ese procedimiento? ¿Estuvo bien ese procedimiento o estuvo mal? ¿Qué dice usted como coronel, como la persona que está a cargo de los policías acá en la mesa? Así es. Bueno, yo decirle que estuvo bien o estuvo mal no podría en este momento, porque uno tiene que estar viviendo las circunstancias y los segundos anteriores. Obviamente, ojo, insisto, si es que hubo cualquier exceso, los servidores policiales tendrán que responder dentro de los reglamentos internos. Y obviamente, para que se inicie una acción de pronto hasta penal, por lo que usted acaba de indicar, tendrá que existir el disparador que deberá ser una denuncia. No, no, estamos claros, estamos totalmente claros. Sí. Coronel, buenos días. Una pregunta, ¿por qué la policía no utilizó primero el sentido común? ¿O acaso ciertos servidores policiales no están capacitados para poder actuar en este tipo de eventos? O sea, me refiero a poder lidiar con una persona que está en estado etílico. Usted sabe que las personas en estado etílico disborean, no saben lo que dicen. Y yo más bien pienso que los policías deberían estar capacitados para reaccionar a este tipo de eventos, más no para agredirlos o empujarlos o tirarlos del suelo. Le voy a hacer llegar el video completo desde el momento en que el policía le pegue el empujón en el pecho y lo tumba al suelo, si es que no lo tiene, coronel. Muchas gracias. Entonces, en ese video se ve claramente. El jugador Iván Caviedes en ningún momento levanta las manos. Claro, sí, habla. Ya, es en el video que usted tiene, obviamente. Así es. Hay muchos videos. Termino con esto, coronel. Ese video no lo tengo solo yo, está en todas las redes sociales, incluso a nivel nacional, coronel. Sí, sí, estamos claros. Y se ve claramente desde el momento en que Iván Caviedes es agredido con un empujón en el pecho, tumbado al suelo, se levanta nuevamente y es agredido con un tolete metálico, que usted sabe bien que eso se utiliza solamente en casos excepcionales. Además, en el video también se ve lo que ya está esposado el jugador. Imagínese esposado y le tiran gas en la cara para callarlo. Con gas lacrimógeno no lo van a callar. A ver, vamos por partes. Sí, pero no. Solo para un poquito. Ya. Para lo que dice mi compañero. También se ve en el video cómo el señor Caviedes, en este caso, que es el detenido, al pararse, trata de ponerse su zapatilla y busca el hombro del señor policía. Pero el señor policía se hace a un lado y eso también le dificulta estar de pie y se cae. Así es. Bueno, hay interpretaciones e interpretaciones. Cada video puede ser interpretado de acuerdo a la subjetividad, muchas de las veces, de los ojos que lo miran, por afectos y desafectos. Obviamente, el tema que quizás, insisto, no estoy ni afirmando ni negando absolutamente nada. Lo que quiero ser enfático es que está abierta de oficio una investigación interna para establecer responsabilidades. En lo puntual que usted me acaba de indicar, ya, el momento en que usan el gas pimienta, de lo que yo he auscultado, de lo que he verificado y me he entrevistado con los servidores policiales y también por la experiencia que tenemos en el manejo de estas situaciones, el ciudadano, el presunto infractor, con 1,90 estatura, una contextura gruesa. Vemos que los policías, obviamente de menor estatura y menos contextura física, le piden o tratan de ingresarle al patrullero. El fin o la finalidad era ingresarlo al patrullero, pero sabemos que el ciudadano, el presunto infractor, se resistía, se para al patrullero y comienza a golpear y a patear al patrullero. ¿Por qué? Porque él no quería ser subido en el patrullero. Perdón, coronel, la pregunta en inicio fue la policía o el señor policía, ¿por qué no utilizó primero el sentido común? Y la otra fue la pregunta, si es que ciertos servidores policiales no han sido capacitados para tratar o lidiar con personas que están en el estado etílico. Esa fue la pregunta concreta, coronel. Gracias. El sentido común lo utilizan desde el principio porque ellos llegan a verbalizar. Ahí está el sentido común. El sentido común es cuando el servidor policial llega. Señores, buenas noches. Ciudadano tenga. Porque es más, los policías ni siquiera le habían ubicado que se trataba de una persona conocida, por decirlo así. Porque no lo conocían, porque no tienen la obligación de conocerlo, obviamente. Ya luego, es más, yo les había consultado, les digo, compañero, ustedes sabían que el ciudadano era futbolista. No dice, y mucho menos en esas condiciones, con barba, con pelo y totalmente obeso. Entonces, bajo ningún concepto le habíamos ubicado que se trataba de... Y además que el procedimiento es normal porque ellos llegan primero la verbalización. Señores, buenos días, tengan la bondad y atendiendo al clamor de un gran número de víctimas, un gran número de víctimas, entre ellas, la mayoría mujeres. Este ciudadano incluso les había pechado y empujado a las mujeres, en donde obviamente los hermanos y parejas que se encontraban también pretendiendo servicio a unos pinchos han salido a la defensa. Y lo que, en unidad de criterio, todas las personas que yo me entrevistaba han dicho, lo que este ciudadano andaba era buscando pelea a quien quiera. Y también hay que recalcar que al señor Manuel Cabezas, señor Manuel Cabezas, que es el propietario de los pinchos, se le había robado, según versiones, se le había robado un pincho en presencia de todos. Y obviamente el tema era de que este ciudadano, de lo que llega a mis oídos, que andaba buscando pelea indistintamente, sea mujer, sea varón. Entonces la policía llega usando el sentido común a verbalizar, a solicitarles que se retire, pero era obvio que el señor estaba buscando pelea. Una pregunta que usted me dice, si los policías son capacitados, los policías están altamente capacitados y prueba de aquello es que semanalmente tenemos un grupo de servidores policiales que están entrenando exclusivamente este tipo de procedimientos. Pero también es necesario resaltar que cada circunstancia o cada procedimiento policial es diferente a otro por el contexto o la manera como se la pueda presentar. Entonces, obviamente, insisto, está abierto ya una investigación en el sentido de aclarar y dar la confianza que la comunidad necesita tener o que la policía necesita tener de la ciudadanía. Coronel, no sé si usted ha visto todos los videos, pero queremos saber si usted respalda a sus subalternos en esta acción por demás deplorable, ya que no se puede tapar el sol con un dedo, coronel. ¿Respalda a sus subalternos o pide disculpas públicas? Ninguna de las dos. Ni respaldo ni pido disculpas. Que quede claro, esto está siendo sometido a una investigación y el resultado de la investigación se tendrá conocimiento, se hará público si es necesario. Y obviamente, como institución, la mejor garantía que podemos dar es que las cosas se aclaren y dar un resultado oportuno para que se corrija de ser el caso. Coronel, a mí me preocupa una cosa. De ser el caso, y voy a conjeturar, porque no me consta, de haberle mentido el personal que participó en este operativo, los ha inducido a ustedes como comandantes de la unidad al engaño, y por lo tanto, yo estuve en la audiencia, se habría inducido también al juez al engaño. Esto es lo que comenta la ciudadanía. O sea, por la comparación que hacen a los videos que están a través de las redes sociales. ¿Qué criterio le meritaría esto? Porque, o sea, estaría quedando mal precedente la institución, porque aquí hay que separar la institución de los elementos. Sí, efectivamente. Primero creo que asumo yo que no me han mentido ni me han engañado, porque yo me he reunido por separado con los servidores policiales y también me he reunido con las víctimas. Y muestra de aquellos que aquí en esta precisa sala se encuentra una de las víctimas que también está presta a salir a los medios para confirmar lo que yo he dicho. Entonces, obviamente que lo que queremos es que se aclare. No puede haber la más mínima duda en la opinión ciudadana, que, por cierto, hay muchos comentarios que son ejecutados con responsabilidad y con ética, pero también hay otros comentarios que son producto de alguna frustración personal. ¿Espíritu de cuerpo o no? Una última cosa. Hace un poco más de un mes o dos meses, un policía, por ejemplo, presuntamente asesinó a su esposa, a su cóndico, a algún ser. Pero mire, en ese caso, la persona que salió afectada salió herida y se fue al hospital y falleció, lamentablemente. Pero el policía supuestamente había amenazado que se iba a matar y que tenía un cuchillo, según lo que nos dieron a conocer en rueda de prensa. Pero mire, llegaron 20, 40 policías a resguardar y a conversar, a dialogar con el policía para que no cometa ese hecho, que no cometa ese suceso. Por eso le digo que el procedimiento fue malo, porque imagínense, ya hubo ese problema, esa discusión. Tenían que someterlo, está bien. Él cometió una falta y tenía que llevarlo preso, está bien. Pero no empujarlo. Vuelvo a repetir. Si de pronto el ciudadano se caía, se golpeaba la cabeza y se volvía, ¿qué pasaba? ¿Quién pagaba eso? ¿Quién era el responsable? A ver, hay homicidios que son dolosos y culposos, obviamente, pero eso ya cae en el campo penal. Nosotros tenemos que investigar sobre hechos fácticos, sobre realidades, no sobre supuestos. Lo que hay es lo que se está investigando y para eso, obviamente, se están recabando todas las versiones, las entrevistas de las víctimas, de las personas que estuvieron ahí, que por cierto es un gran número y que en realidad nos pueden dar una versión real, más allá de los comentarios que se pueden tejer en las redes sociales, porque muchas de las veces, pues, en las redes sociales se dan versiones antojadizas de afectos o desafectos o quizás de alguna buena o mala experiencia que pudieron haber tenido. Hay denuncias, hay denuncias también del señor Mario Sedeño Tapu. Se diría que el segundo tema, porque el primero no lo han aclarado tampoco, ni se ha hecho público. Correcto. Imagínese, perfecto, me parece muy bien traído a colación lo que usted acaba de decir. En cambio, acá es diferente porque obviamente habían ciudadanos que, este ciudadano, el segundo infractor, el presunto infractor es conocido. No obstante, el primer caso, claro que nosotros ya existe igual, una denuncia en fiscalía que está en proceso, tendrá que responder los servidores policiales por un presunto mal procedimiento en la campo penal y también en la parte administrativa. Insisto, nosotros, los policías, pertenecemos a una institución, la más grande del país. Somos 58 mil mujeres y hombres que estamos capacitados en la parte técnica, en la parte jurídica y sobre todo en la parte emocional. No obstante, puede haber uno, dos, tres, cinco, diez, quince o más elementos que, producto de tantas circunstancias personales, incluso familiares y también profesionales, porque también es un ser humano, pero tiene que responder ante la ley como cualquier otro ciudadano. Coronel, buenos días. Mi nombre es Elisóbal, que está representando a la empresa Vittel. Para mí realmente es preocupante porque nosotros como ciudadanos confiamos en la Policía Nacional. Muchas gracias. Pero sí es preocupante porque no estoy justificando el actuar del ciudadano Caviedes, que estuvo en nuestra ciudad, pero sí me preocupa cuando en una entrevista se dice, en una entrevista que le hace un compañero periodista a un comandante de la subzona, le dice que se respetó los derechos humanos. En los videos es muy claro y evidente todo lo que sucede. Entonces, pienso que eso no sería respetar derechos humanos. Ahora, la policía en esos casos corrobora antes de tomar alguna decisión antes de emitir, por ejemplo, la detención de ese ciudadano o de decirle, señor, ¿por qué no la detuvieron primero? ¿Por qué actuaron? O sea, para mí me parece una actuar realmente una actuación bastante compleja contra ese ciudadano. Si estaba, o sea, ebrio, ¿por qué no la detuvieron? Pero se ve tan claro en los videos cómo actúa. Pero lo preocupante, como le digo, el pronunciamiento del señor policía cuando dice, se respetó los derechos humanos, cuando todo es evidente. Sí, bueno, cada persona es responsable de lo que dice, así como de lo que hace. Y obviamente acá nosotros estamos como responsables del comando zonal, tratando de aclarar, de explicar, porque la ciudadanía se merece una explicación. Y más allá de los comentarios que puedan vertirse a raíz de esta entrevista, pero es nuestra obligación dar a conocer la verdad, que en el lugar hubieron muchas víctimas, mujeres y hombres, de este presunto infractor. Y que no sería la primera vez, porque también ya es de dominio público que situaciones similares a estas ya se han presentado en todo el país. Perdón, lo voy a cuestionar, y con todo el respeto que se merece y la consideración desde luego. El problema radica es, usted habla con la verdad, pero es su verdad, en función de los informes, de los reportes que tiene. El señor teniente coronel, ya don Cristian Pérez, el señor coronel también de Estado Mayor, don Fausto Martínez, y usted habla en función del parte policial. Ahí donde yo vengo de nuevo y hago de nuevo la pregunta. Podrían, y conjeturo, podrían haber sido engañados en ese parte, en función de qué. Circulan videos. Ciertamente que algunos se los ve como editados, y eso por la experiencia yo lo puedo decir, pero en las partes donde se ve es agresión. O sea, no se cuestiona a la policía por detener a cambio. ¿Qué? Lo hubiesen cogido, detenido y se llevado. Se cuestiona es del accionar de los servidores policiales que estuvieron ahí, es la agresión al detenido. Nada más. De ahí el proceso, o sea, la policía tiene la obligación de detenerlo. Insisto, tampoco, ojo, yo quiero hablar en términos generales, cuando las circunstancias a veces obligan al policía a utilizar el gaspimiento. Sí. Ya. Un ciudadano que supera en estatura y en contextura a los servidores policiales que intentan someterlo, más producto de su estado. Incluso, pues, es necesario recalcar también que el presunto infractor se había negado a hacerse la prueba toxicológica en el hospital, producto quizás de todos los que habían testificado, pues, que daban fe de que este ciudadano tenía una fuerza brutal, por decirlo mínimo. Entonces, dos servidores policiales no podían dominarlo. Entonces, para poderlo ingresar en el patrullero, asumo yo, asumo desde la experiencia quizás en otros procedimientos, intentaron usar el gas para someterlo. Y se ve que luego de que usan el gas pimienta, obviamente, ingresó. No estamos para justificar, no tratamos de justificar. Nuestra obligación es aclarar. Y sobre eso, ser enfáticos. Existe una investigación en proceso y conforme a las evidencias, a los indicios, a las entrevistas, en su momento, pues, se hará a conocer, de ser el caso, los resultados de las investigaciones. Es la pregunta del millón. ¿No habrá espíritu de cuerpo ahí, color? El espíritu de cuerpo cabe siempre para las cosas loables, para las cosas justas y para las cosas que nos den los resultados institucionales en función de país. El espíritu de cuerpo no estará en ningún momento para tratar de ocultar o minimizar alguna situación que no esté acorde con el ordenamiento jurídico y con las operaciones policiales ordinarias. Coronel, una pregunta que se viene desde las redes sociales y nos dicen, ¿por qué la Policía Nacional actúa de esta manera con una sola persona? Le dicen que no lo conocen, pero creo que eso nadie lo puede negar porque fue tan difundida su presencia que no creo que no se conozca Iván Cavieres, internacionalmente conocido aquí, mucho menos en nuestro medio. Pero se dice, ¿por qué la Policía Nacional actúa así con una persona y no actúa así con los delincuentes que por el contrario, más bien les dan las protestadas, les protegen y ahí sí se tiene derechos humanos? Bueno, insisto, este caso es puntual justamente por lo que usted acaba de decir, pero ojo, también es necesario aclarar que los que somos, creo que de nuestra época lo conocíamos al presunto infractor, pero ya el ciudadano creo que tiene unos 15 o más años de retiro del fútbol y no tiene la obligación, creo que la ciudadanía, tiene de conocerlo, o sea, es muy subjetivo y respeto sobre todo el comentario, pero ojo, sí, 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 ojo, pero nadie tiene la obligación de conocerlo, es como decir, bueno, el coronel Váquez es el comandante y todo el mundo tiene la obligación de conocerlo, es muy subjetivo, pero ojo, el tema, el tema, la pregunta concreta, la pregunta concreta o la respuesta es obviamente que los procedimientos policiales tienen que ser siempre enmarcados en el ordenamiento jurídico conforme lo reza los convenios, inclusive los tratados de derechos humanos. Insisto, si es que ha habido un exceso, oportunamente tendrá que establecerse las responsabilidades del caso y los correctivos que están A su A su A su